... Muy buenas noches para todos, Canal 8 con la información. Esto sucedió pasado el mediodía, cerca de las 13.30. Una mujer que manejaba una motocicleta cayó bajo las ruedas de un camión de transporte de productos lácteos y murió. El hecho ocurrió en Avenida Gobernador del Campo, al 1700, a la altura de la Rotonda. Investigan hasta aquí las causas del siniestro. Además, Diana Abigail Garnica sigue sin aparecer. Esta mañana, la policía se centró en desarmar un segundo horno de ladrillo, ante la sospecha de que el adolescente de 17 años podría haber sido arrojada allí. Mientras tanto, la mamá de la joven fue recibida por los parlamentarios en la legislatura. Hasta aquí la información. En cualquier momento, más noticias en Canal 8. Gracias. ¡Gracias!